Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Empezamos nosotros bien movidos, bien movidos a propósito del tema de la política, la política y sus bemoles, la política y sus repercusiones. La política y todo lo que ha venido pasando en el ámbito electoral que vamos a estar tocando el día de hoy. Me acompaña el señor Pacheco, Pacheco Chita, que parece un visitador médico el día de hoy. Un aplauso para Pacheco. Doctor Pacheco. Doctor Pacheco. A ver si me ayuda con la... O Pastor. O Pastor Pacheco. No sabemos. Hoy te pareces a mal con X. La señora Yafrancis Colina. Señora y señor Yafrancis Colina. No, señor, no. Señora Yafrancis Colina y el señor Ricardo González con toda la seriedad del caso que esto implica. Como siempre, pedir un aplauso... Como siempre, siempre pidiéndole un aplauso a los trabajadores de Venezolana de Televisión. Yo sí les pico la torta. Totalmente, por favor. Así ellos no se la autopiquen, pero yo sí les pico la torta a los trabajadores de Venezolana de Televisión. Bueno, empezamos nosotros con este programa bien movido. Vamos a estar haciendo algunos análisis a propósito de lo que dijo el fiscal general de la República el día lunes. Señor. Y bueno, el entramado de corrupción y de corruptelas y lo que se ha denominado las prestitud. Que no sabemos a quién estaban y con quién y sobre quién estaban haciendo su trabajo. Algunos periodistas prepagos que han utilizado, digamos, mecanismos de investigación, de supuesta investigación para horadar, para tratar de acabar, para tratar de desprestigiar a mucha gente en la revolución bolivariana. Pero bueno, vamos a estar comentando. ¿Cómo está, señor Pacheco? Hola, señora Negra. Negra, ¿cómo está? Te doy la palabra el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. La violencia de la noche. Hola, ¿cómo está la gente aquí, Ricardo? Hola por allá, ¿cómo están? Yo un poquito mejor, todavía tengo, si me escuchan en estéreo ahí, en mona, porque todavía tengo la gripe. Mira, yo estoy sumamente preocupada y hoy quería, bueno, con aquí mis hermanos y ustedes también, dar este mensaje de solidaridad. Porque la violencia doméstica, este, se presenta, ¿no? La violencia se presenta de varias maneras, está la violencia psicológica, la económica, la física, que es importante. Y yo tengo días de mi casa, de reposo, pues, el reposo de la guerrera, como diría Pedro Carvajalino. Viendo este secuestro que le tienen a este señor, supuesto candidato que tiene la derecha, señor, este, ¿cómo es que se llama el señor? Inmundo. El señor inmundo, mire, este es el símbolo internacional para pedir ayuda en cámara. Usted hace así, cierra y hace puñitos. Usted cuando le tomen una foto en ese balcón, si algún día lo dejan salir, usted hace esto. Para nosotros, la red de apoyo contra la violencia de género, sin distingo de género, vamos a ayudarlo. Hay leyes venezolanas que lo pueden sacar de ese secuestro, porque usted está secuestrado. Y ahí, en estos días, consiguieron una, ¿sabes qué? En Caracas siempre hay muchas guacamayas, pues, ahorita, bueno, son... Sí, claro. Gracias al comandante Chávez, es una historia muy bonita. La naturaleza, ¿no? Pero, ¿sabes qué? El señor se sale a darle semillita de girasol y cosas, y parece que consiguieron varias guacamayas con mensajes amarrados. En las patitas. Decían, ¡sáquenme de aquí, por favor! Y otro, me quitaron el bolígrafo. Guacamaya mensajera. Una guacamaya mensajera. ¿Qué ocurre? Sí, sí, pero ya saben, ¿no? Puñito, cierre, símbolo internacional, me pedí ayuda. Cierras el puño, tenés el símbolo internacional, me pedí ayuda cuando estás siendo víctima de secuestro, o eres maltratado o maltratada. Señor inmundo, aunque a usted no le gusten las mujeres, ni los indios, ni los negros, usted es un venezolano más, y tenemos que sacarlo de ese secuestro que lo lleva. Hay derechos humanos. Hay derechos humanos para todo el mundo. Bueno, yo como todos los jueves comienzo saludando y enviando un saludo al productor ejecutivo, a los productores ejecutivos de este programa, el comandante presidente Nicolás Maduro y la compañera primera competente Cilia Flores de Maduro, y con esto hoy al pueblo, en especial de Valera, que tuvo una multitudinaria marcha. Y el presidente llamaba, hay una marcha el 15 de mayo, por la familia, entonces el llamado es a todos y a todas, ese día, a marchar, como lo pedía nuestro comandante presidente. ¿Cuándo es el 15 de mayo? Miércoles, miércoles, 15 de mayo. Ya se fue el año. Mira, saludos en Betijoque a mi familia de esos que estuvieron en la movilización. Y sumando el mensaje que tú dices sobre este señor inmundo, bueno, yo con la compañera Elena Medina estamos innovando en el PPT Posca. Se llama... ¡Un aplauso! Tertulando por la patria. Tertulando por la patria. Como todavía no me han dado en Venezuela el primer programa de radio, entonces empezamos... Oye, pero ya, pero puede llamarse por la patria tertulio, el PPT. No, ya no puede cambiar, porque el Zappi ya no dio, ya el Zappi nos dio el nombre. No, y hacíamos la denuncia, y la compañera Ilenia, bueno, en el vasto conocimiento, hablaba del delito electoral que está cometiendo ese señor inmundo. Piense usted, y hay que destacar que él ha planteado en todas las entrevistas, al igual que la señora esta María Violencia, que de él ganar en un supuesto, la que va a asumir la presidencia es María Corina. Y en ninguna de las leyes electorales, ni en la constitución de Venezuela, se permite el... El enroque. ¿Cómo es que cuando uno jugaba que la... que... cuando tú sustituyes a alguien, pero... Un cambio, pues es un switch. Sí, pero... El cambalache. El cambalache. Es decir, señor inmundo, usted no puede pretender hacer una campaña que esté una señora con un pedazo de cartón, con su foto, y después cuando supuestamente ustedes llegasen a ganar, o ustedes llegasen a ganar, va a asumir ella. Eso es un delito electoral, y hay que alertar al pueblo. ¿Por qué? Porque esto es parte de ese guión que ellos quieren para generar violencia porque están perdidos. Por ahí salió una encuesta que no es chavista, que no la hizo el chavismo, y el comandante presidente tiene, si no me equivoco, 52.09% de intención de voto. Y este señor, en el pico más alto, según esa encuesta, tiene 18.7. Es decir, ni en sus mejores encuestas, ni en la que ustedes pagan, ganan. Entonces, hay que hacer este llamado porque esta gente, bueno, lo que pretende, una vez más, es seguir el guión de que, con mi inmundo no te metas, vamos a defenderlo, ya no es la salida ni descarga la rechera, no sé qué le irán a decir ahora. ¿Cómo se llama el podcast? Sáquenlo del balcón. ¿Qué están haciendo, hermano? Tertuleando por la patria. Tertuleando por la patria. ¿Y dónde sale? ¿En qué canal? En YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama La Mecha Azul. La Mecha Azul. Bueno, ya saben, por favor, no se vayan a perder ese podcast. La Mecha Azul, canal de YouTube. Tú metas en el canal de YouTube La Mecha Azul y ahí va a ver al señor Pacheco y a Ylenia Medina. Yo quiero que Ylenia Medina nos invite porque nosotros la invitamos a Cazurda Conducta y favor, con favor, se paga. Ah, mira, yo te mando un beso. Un abrazo grande. Hoy me vine de Azul. La profe. Mira, buenas noches, bienvenidas a Cazurda Conducta. La comandante Ylenia. Esta semana, hablando de cosas importantes, esta semana se aprobó desde la Asamblea Nacional la ley para, bueno, reivindicar a todas las abuelitas y abuelitos de la nación con el sistema de pensiones, la nueva ley para protección de pensiones y pensionados. Así que era una buena noticia, una excelente noticia para todo este nuevo lanzamiento económico, todo este nuevo crecimiento económico que tiene Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro, quienes pensaban que solamente iba a dar el aumento salarial del pasado primero de mayo y, bueno, se iba a olvidar del tema de las pensiones, se traía esa idea, como dice la negra, la tenía guardada ahí en el tintero. Así que, bueno, todo el mundo a discutir esta nueva ley, a, bueno, difundir las diferentes formas en las que se va a operar en el marco de la misma y a quienes no les interese, por favor, si usted es muy opositor y dice yo no quiero ninguna pensión que devenga de ningún tipo de impuesto o de aporte de parte de la empresaria, puede depositarlo en la cuenta del equipo de Azul de Conducta. Nosotros haremos agradecerle o lo cambian moneditas de TikTok y nos lo pasa por las emisiones en vivo a través de flores y un montón de regalitos que nos pueden hacer por allí. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, gracias al presidente y a todo el equipo de la Asamblea de Verdad por acordarse de mi mamá y por acordarse de toda nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelitos y tomarles en cuenta en este nuevo proyecto de ley. Por otra parte, hablando un poquito al final. O por otra parte, tomando, bueno, hablando un poquito de lo que son las movilizaciones de la semana, ciertamente el chavismo reventó en Trujillo, el chavismo reventó en Trujillo y, bueno, en Coche también. Saludos a la parroquia combativa de Coche, besos a todos los panes y las amigas y panes, camarados del equipo político del partido ahí que la movilización estuvo brutal. No, empezaron ya, bueno, ya empezaron, no, tienen ya dos semanas las movilizaciones parroquiales y, bueno, activo todo el mundo con la convocatoria para, digamos, terminar, pues, de ganar esta máquina electoral. Pero ya, para esos que están emocionados, que dicen, ay, qué alegría, ya ganamos ya a través de diversos videos o imágenes que se ven en las redes sociales de esta señora que camina por Venezuela con un pendón, ¿verdad? Que parece que estuviese vendiendo jugos y vendiendo cosas, pero, ojo, ojo. Vendiendo audífonos. Excelente sería vender jugos a andar con un pendón de alguien que se rasca la intimidad con un kilométrico. Hombre, se han venido desmontando ya las imágenes que se vienen haciendo. Michelle Caballero hizo un trabajo excelente, yo he hecho un trabajo en mi cuenta de redes sociales. La cuenta del partido y la cuenta con el mazo dando le está dando con todo a esta nueva idea de hacer fotografías que parezca que hay un montonel de gente. Y cuando le hace la toma del dron, resulta que no llega a 1.500 personas la movilización. Así que lamentamos esto. Creo que deberíamos hacer una línea de telemedicina psiquiátrica para quienes creen en este tipo de imágenes porque de verdad los están engañando. Así que, bueno, hoy venimos con todo, venimos con muchísimos. Compañero Pedro Carvajal. ¿Qué cuesta el día va a mandar saludos? La denuncia, la denuncia. La oposición está atacando a los vendedores de plátanos que van a nuestros barrios. ¿Por qué? Porque ellos llegan a los barrios y dicen, Maduro, 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 Maduro los plátanos. Eso es una denuncia. Ricardo, ponte la pila. Ricardo, ponte la pila. No, voy, voy, voy. Segundo lugar. Segundo lugar. Quiero saludar y con él a todos los trabajadores, al mayor general, al Dara, presidente de Cantevez. Salud, hermano. Hoy estuve por allá. Excelente trabajo está haciendo esa sala del 1x10 ahí. Hablando un poco sobre, conversando sobre todo el tema de despliegue de la fibra óptica. Y también conociendo, bueno, cómo a veces usted que se queja. No, que a los servicios. Ah, pero no ve a los saboteadores, a los que hasta que le pagan a personas para que... Para que dañe la fibra. Entonces, bueno, enviarle con él y toda la directiva y a todo el personal de trabajadores de Cantevez que están echándole un camión. Y, bueno, aquí nos está mandando saludos y bendiciones el señor Mediarrés desde Carabobo por TikTok, Pacheco Esredes. Ahora sí el chiste y vamos al video. Había un pececito periodista, salió al aire y se murió. Qué chiste tan bueno, de verdad. Mira, y... Y el chiste que tú te ibas a lanzar, hermano. No, yo iba a con una denuncia que... ¡Repica! Por favor, por favor, a quien pueda, la Fiscalía Española o incluso acá, el Ministerio Público, la denuncia sobre el arbitraje del juego de la Champions del Real Madrid. O sea, el robo en plena cámara a los compañeros del Bayern Múnich. Lo sufrió el mundo, ya basta. No más robos en la cancha de fútbol. Se les agradece. El fútbol se juega con 11 personas, no con 12. El 12 es la barra brava, no es el árbitro, por favor, ya basta, ya basta. Así mismo. Miren, tenemos que, bueno, comunicarnos con ustedes a través de arroba la zurda de Chávez en Twitter y arroba zurda-bajoconducta en Instagram. Vamos con el primer video de la noche. Mándale saludos a Pacheco. Saludos a Messi Triquilla. Ay, mamá. Vamos con el video. No, te han pasado un segundo. El anzalto es el error de ñaza. Soy en Macarolina Gurto y hoy estaremos conversando sobre una compleja red que se teje tras el caso de corrupción de la trama PDVSA Cripto, liderada por Taleguela Isami y sus aliados. Un caso en el que nada es lo que parece y en el que la verdad está siendo revelada gota a gota, para sorpresa de más de uno. Bueno, quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre la red de palangristas y difamaciones en redes sociales que pagaba el Aisami. ¿Qué pensarías si te digo que hay una estrecha relación entre alguien como Roberto Dennis y su portal Armando Infor y Tarekera Isami? Y no se trata de los supuestos trabajos de investigación sobre corrupción que dicen realizar pseudoperiodistas como Sebastián Navarraes, Daniel Lara Farías o Maybor Petit, por nombrar solo unos pocos. Una búsqueda sencilla en el portal Armando Info sobre Tarekera Isami nos lleva al primer artículo registrado por este portal sobre el exfuncionario. La publicación es de septiembre del año 2017 y aunque promete develar detalles sobre una empresa supuestamente propiedad de Tarekera Isami y Samar López, rápidamente el artículo se centra en ataques contra otra persona. Alesa, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Coincidencias. Casualmente en el año 2017 el Aisami ocupaba la vicepresidencia ejecutiva y la mayor parte de las publicaciones de Armando Info para esa época que lo mencionan siguen el mismo esquema. Lo nombran un par de veces sin mayor información precisa y luego ocupa la mayor parte de su extensión con ataques contra Alesa, una red de traiciones y largo alcance. Nuevamente el fiscal general de la república sacó a la luz un video en el que el propio Samar López revela cómo bajo órdenes de Tarekera Isami se giraban cuantiosos pagos a pseudo periodistas como el propio Roberto Dennis, pero también a Sebastián Navarraez, Daniel Lara Farías, Maybor Petit, entre otros. Estas personas recibían un financiamiento mensual de entre 3 y 5 mil dólares según el caso. Esto para difundir difamaciones sobre personas públicas, políticos y empresarios principalmente. ¿Quién diría que estos supuestos investigadores sobre la corrupción recibían pagos justamente de uno de los principales responsables de los mayores actos de corrupción en las últimas décadas? Una obsesión muy rentable. Algunos de estos pseudo periodistas o investigadores han llegado al punto de reconocer que tienen una obsesión con Alesa. Ahora, ¿por qué tu obsesión con Alesa? Pero la verdad es que esta fijación parece ser más bien un oficio muy rentable que ha alimentado portales, cuentas en redes sociales y vocerías que han servido a la trama de corrupción liderada por el AISAMI para enfilar ataques contra políticos, empresarios y contra sus familiares. Un negocio conveniente. Una red que llegó a acumular solo en Twitter, ahora X, más de un millón de seguidores entre todos, que además logró captar capitales para fundar y desarrollar diversos portales de desinformación como Punto de Corte o Armando Info, que además sirven de lavadora de dinero. Pero, irónicamente, todos estos supuestos luchadores contra el régimen no hacían otra cosa que financiarse con dinero mal habido y cometer actos ilícitos como los que a diario dicen investigar en sus cuentas personales. El efecto, amplificar una red de mentiras. Uno de los impactos más notorios de esta red de desinformación alimentada con dinero de la trama de corrupción es el de generar una caja de resonancia para los ataques selectivos que dirigían contra algunas personas de interés, como el diplomático Alesa, secuestrado por Estados Unidos, lavando dinero en redes sociales. Según los datos aportados en las investigaciones, se estima que el dinero desaparecido por la trama PDVSA Cripto, liderada por Tarek Laisami, supera los 29 mil millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero se ha lavado con portales como Armando Info? ¿Cuánto de este dinero fue gastado en generar granjas de cuentas fantasmas para automatizar interacciones que amplifiquen la difusión de mentiras en redes sociales? Sabemos que varios de ellos recibían mensualidades entre 3 y 5 mil dólares y muchísimo más. Esto por trabajos especiales como los realizados en contra de Alesa, donde se produjeron mensajes a conveniencia de quienes estaban defalcando la nación. Pero además de esto, cuando tenían campañas que diseñar o tenían que sacar varios artículos, serían un monto mucho mayor. Y como lo nombré hace un rato, también hacían contactos personales con ciertas individualidades o empresas a fin de extorsionar los montos que podrían llegar incluso hasta los 100 mil dólares. Conclusión. La trama PDVSA-Cripto generó una red de desinformación con tentáculos en Nueva York, Miami, Bogotá, Madrid y Caracas. Un esquema no solo de defalco a la nación, sino además de generación de desinformación que serviría para intentar derrocar eventualmente a un gobierno legítimamente electo. Una intención que ha quedado frustrada por la investigación todavía en curso. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre la red de mentiras y manipulación mediática detrás del caso de corrupción de Tarek Laisami, seguramente veas a estos portales y a estos supuestos comunicadores con otros ojos. Yo soy Emma Carolina Gurt y aquí te dejamos una nueva emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta la próxima. Bueno, yo creo que la locución del ministro del Ministerio Público y de Tarek William Saad, de nuestro fiscal Tarek William Saad, bueno, dejó anonadados a más de uno. Pero para los que aún duden, por ejemplo, del entramado de Tarek Isamar, de Tarek Laisami Isamar, con respecto a un periodista de los más nefastos, un extorsionador de poca monta que ha venido haciendo un trabajo de, bueno, de tratar de perfilar a algunos empresarios, perfilar a algunas personas que ayudaron en un momento más asiduos del bloqueo y las personas que venían ayudando al presidente Nicolás Maduro en algunos tramos, digamos, más difíciles. Estamos hablando del año 2017, en donde el bloqueo de alimentos estuvo, pues, bastante repercusión en la población. Dennis, Roberto Dennis, que es uno de los periodistas sindicados que hace parte de una estrategia, un entramado supuestamente investigativo que se convirtió en un mecanismo de extorsión. Dennis puso de Samar López nada más 18 tweets entre el 2017 y el 2020. Luego no colocó más nada en contra de él desde el 2020 al 2023. Desde el 2020 tampoco escribió más artículos sobre ellos. Sobre Tarek es peor, Tarek Laisami. Solo aparecen cuatro tweets en el 2024. Uno en el 2022 y de ahí salta el 2018. Dos tweets de distracción. Entre el 2018 al 2022, ninguno y ningún artículo. Si lo comparamos con Alex Zapp, por ejemplo, tenemos que ha colocado 1.669 tweets. Un poco enseñado, ¿no? Escrito 48 artículos con su nombre de titular y una veintena más señalándolo. Y por eso también había, digamos, algunas estrategias reputacionales, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un momento determinado en donde aquí hubo una estrategia que está íntimamente relacionada con estos sectores. Cuando, por ejemplo, colocaban la cara de los hijos de Padrino López. Ajá. Colocaban la cara de los hijos de Hernández Dala. Publicación de las elecciones. Colocaban la cara de los hijos de muchos generales. Trataron de buscar algunas cosas. Yo creo que eso estaba íntimamente relacionado porque era un tema reputacional. De destrucción de la reputación de mucha gente que, bueno, que de repente estaba asignada por la lealtad. Y que estos personajes, pues, necesitaban salir del camino de ellos. Pero, bueno, ellos que nos señalaban a nosotros los enchufados, terminaron estos periodistas siendo los más enchufados. Daniel Lara Farías anda por ahí todo asustado, marcando la milla. Parece, digamos, el ticket del metro con la línea marrón en el medio del señor Lara Farías. Porque ha colocado, ha hecho como cinco lives en YouTube mirando a ver cómo trata supuestamente de generar la conmoción de cómo que lo están atacando. Si él ha venido atacando a, ¿cómo se llama? A la oposición proctimularia y al chavismo decadente. No, hermano, a ti te mojaron la mano más de uno de estos sectores que venían generando las condiciones para que no solamente el trabajo sea en términos de reputación, sino que hubiese, a través del tema económico, de la acumulación de capital, también hacer un golpe político, que era lo que querían hacer con el presidente. Siempre lo dije. Y uno lo decía en espectros más pequeños, por decir algo. Porque la palabra enchufado, que a ellos les encanta decirle a uno, los enchufados siempre hay que hacer la oposición. Son los primeros que tú lanzas las llaves de un cherry y son los primeros que caen ahí en jauría, en la mitad agarrados. Eran los primeros chicharrones que tenían los hayers, ¿te acuerdas la época de los hayers? Nunca han renunciado a una bolsa, nunca le dan renuncio al bono. No, y más allá de eso, cuando el tema Cadivi se acabaron las carpetas marrones porque las acaparaban. Entonces, ahora con esto que en verdad es sumamente asqueroso, porque ya con el tema del desfalco, a las arcas del pueblo, donde pasaron tantas cosas, personas como, y yo lo deseé a un grupo de amigos, el papá de Ricardo, una hermana mía de crianza, que no había la posibilidad de conseguir las medicinas completas, los tratamientos, se fueron a otro plano. Y no solo eso, sino que se sentaron con gente que dijo que aquí el 12 de febrero del 2014 había que tener una salida de regimenciosis y cayó mucha gente, incluyendo mi mamá. O sea, entonces te veían por ahí, eso pega, eso pega y claro que pega bastante y da mucha rechera, ¿no? Pero peores son estos otros que celebraban cada muerte. Esos periodistas que ahora dicen, no, yo no fui, celebraron cuando le lanzaron el frasco congelado a la compañera en la marcha de Nurdaneta, celebraron cuando degollaron, era lo que ponían tuit diciendo cositas, no, bueno, lancen una mata, pongan una guaya, echen aceite, ponganle, saca un chavista de circulación y aspatria, pronto volveremos. Envenena a un chavista, le decían a los misioneros, envenena a un chavista en un restaurante. Pero envenena a la comida, ellos. O sea, entonces tú, ahora nos sentamos y nos plantamos, ahorita, 20, 24. Y hay que decirlo, hemos soportado muchísimo. Y tengan por seguro que la única persona que ha contenido este último tiempo, la furia realmente bolivariana, el saldo de cuentas del pueblo, así usted ha sido el presidente Nicolás Maduro Moro. Recen para que el presidente Nicolás Maduro les dure mil años a ustedes, opositores, que es el que los cuida, es el que está pendiente. A pesar de todas las marramusias que le hacen, está ahí, siempre llamando a la calma, a la cordura, a la paz. Calmándonos de alguna u otra manera todos los duelos que podemos tener por dentro y todas las rabias que podemos tener por dentro y nos dicen que el camino es la paz. De gracia. Y recenle a todos los santos del mundo que el señor Nicolás Maduro quede ahí, porque es el único muro de contención que hay ahí con todo lo que nos han hecho y nos siguen haciendo. Porque otra vez volvemos a la misma película. No, que las elecciones tienen que ser como de la gana. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser como ustedes les den la gana? Somos un pueblo libre, un pueblo soberano. Ocúpese de los problemas que tienen en sus países y en su casa. ¿Y cómo deben ser las elecciones entonces? Las elecciones, el pueblo es el que decide, hermano. Como me dice la ley. Aquí toda la vida, el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral, elogiado por organismos internacionales, es un árbitro rígido. Y lo puedo decir yo que formo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros como partido, dentro de una elección no hacemos lo que nos da la gana, porque tenemos un árbitro ahí serio. Entonces, señores, ¿hasta cuándo? O sea, y otra escala de violencia, yo creo que aquí nadie se la va a calar, hermano. Nadie. No. Nadie se la va a calar. Pedrito. Mira, vamos al video número 3 a propósito de uno de estos periodistas prepago que han venido también lanzando una serie de amenazas. Vamos a ver el video número 3 que, bueno, que convierte en noticia a crímenes lo expresado cuando se dijo que el fiscal tenía que terminar como Danilo Anderson. Vamos al video y ya regresamos. Tentar convertirte en una estrella que nunca has logrado ser, te están quitando los reales, te están estafando y te están dejando en ridículo. Y de paso te están exponiendo. Porque tienes un olor a Danilo Anderson, pana. Tienes un olor a Danilo Anderson. Porque a Danilo Anderson lo mataron ustedes. ¿Cuándo? Cuando intentó convertirse en una estrella. Y a esta novela que ustedes están escribiendo le falta un muerto. Esta novela que ustedes están escribiendo le falta un muerto. Porque ustedes son unos criminales. Tarek, te van a hacer lo mismo que le hicieron a Danilo Anderson por el camino que vas. Y esto no es una amenaza porque yo no tengo poder, yo no soy un criminal, yo no soy un delincuente. Estoy observando los hechos. Y ustedes saben que quien mató a Danilo Anderson fue Chávez. Quien mató a Danilo Anderson fue Chávez. Es el único que tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque les estaba removiendo las cosas que no querían que les removiera. ¿Por qué? Porque el tipo se creía que él era el dueño del poder. ¿Por qué? Porque el tipo creía que desde su posición de fiscal especial para investigar el 11 de abril. Él podía poner de rodillas al poder económico al cual Chávez quería utilizar para sus fines. Y el capo era Chávez. Y Chávez dijo lo matan. Y punto. Y se me calla todo el mundo y le echan la culpa a aquel, aquel, aquel. Y me cago sobre todo. Ten cuidado, Tarek. Porque queriendo ser estrella, vas a terminar estrellado. Mira todo lo que han pasado. Ustedes son unos criminales. Y aparte de eso, aquí señalarlo no es delito. Ustedes son unos criminales. Y se están arriesgando todos a terminar como han terminado los demás. Porque esto es una guerra entre bandas. Ustedes son todos unos delincuentes. Así que deja la pose esa de hablar a nombre de Dios y a nombre de los ejércitos celestiales. Porque tú tienes que hablar a nombre de los ejércitos de Esbirro que están haciendo lo que le da la gana con Venezuela. Punto. Lo demás es cómica. Lo demás es cuento de camino. Lo demás es cómica y cuento de camino. Eso de ponerse aquí con esta comiquita. De que ustedes son el ejército del alcanje Miguel. Ese cuento se lo meten a otro. Ustedes, muchachos, me piden que no ofrezca golpes. Yo no ofrezco golpes, pero estos tipos así, probó que es darle un cachetahón. Pero ya. A la arafaría, a Daniel Arafaría. Primero. Hermano, usted es un diputado. No, no, pero yo no. Pero yo estoy hablando con él. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Hasta cuándo, Pacheco? Estoy ofreciendo golpes todos lados, en todos los programas. No hay golpes. Ya no aguanto más. No son golpes. Eso es una campaña sucia en mi contra. Sino que da rabia, en verdad, a mí. Te odio, Daniel Arafaría. Te odio. Te odio. ¿Sabes? Oye, este tipo. Ajá, conspira y tal. Ah, te descubren que eres la prepago de un traidor. Y entonces, ¿por qué no vienes? Perdóname. El prepago. El prepago. Bueno, la prepago. No, el prepago. El prepago. El prepago. Porque hay que respetarle su identidad. Pero lo que digo, el chavismo, si va a criticar, lo hace aquí. Si uno critica a una persona que está haciendo algún delito, está haciendo algo malo, lo hace aquí. Seguimos aquí. Sí, caminamos, andamos en metro, andamos en camionetica. Mira, ahí vamos, compañeros. Pero estos compañeros se van. Están bien sabrosos. Este está en Alemania. Y entonces dice, tú, que vas a terminar hablando duro como que si, ¿por qué no te vienes para acá? Ah, Dada Faría, vente para acá y hazlo aquí. Di ese tipo de cosas aquí. Ah, porque entonces el régimen. Por ahí había un documentario, no sé si lo han visto, un reportaje. Que cómo vive Daniela Faría. Es viejo ya, pero no lo vi en estos días. Desde Usenweller, que pobrecito, que él vino, que anda en bicicleta. Un estafador que una vez se molestó y dijo, este carajo del PPT, mentiroso. Que lo que andaba era tratándose lo que hacían otros periodistas en Estados Unidos con el tema de poner a la gente en la lista de la OFA, este lo que le aseguró, pero como no le fue bien, fue que empezó a atacar a Guaidó. Bueno, y ahora vemos que también quién está dando a los reales. Eso es lo que digo. La revolución bolivariana va a continuar en el poder porque hay un pueblo convencido y que sabe quién es el que puede ir hasta su comunidad y darle la cara, verlo a los ojos y decirle, estamos resistiendo, estamos haciendo, estamos trabajando. Estos tipos y eso que tú seguiste, que te trajeron a golpe, que no fue ningún régimen, nada, fue el agente de Ramos Alú, ahí en La Guaira. Los adecos que le pegaron. Los adecos son los que han destruido este país y por eso jamás volverán, señor Daniel Faría. Entonces, es bien irrespetuoso y yo quisiera ver qué pasara si usted hiciera un comentario así del fiscal general, o no sé si es la denominación que le dan en Alemania, qué pasaría con esa democracia europea. Me drene ya. ¡Te odio! Sí, sí, sí. No, de verdad yo desde acá me quiero solidarizar con, digamos, los ataques ponzoñosos, arteros, llenos de muerte, llenos de, digamos, de las expresiones más pusilánimes de un señor como lo es Lara Farías, el cual, bueno, hasta el momento en que... Eso fue antes de la denuncia del Ministerio Público y del Fiscal General de la República cuando señaló un grupo y un conglomerado de periodistas que han venido, digamos, contribuyendo al ataque hacia Venezuela y hacia algunas personalidades de Venezuela. Lo cierto es que es repudiable plantear, por ejemplo, que el fiscal general de la República termine con una bomba debajo de la camioneta, que termine y que vuela supuestamente a muerto. Aquí el único muerto en vida, se llama el señor Lara Farías, aquí el único muerto en vida porque además es un personaje que supuestamente cree que con este tipo de ataques histéricos, de ataques tanáticos, de ataques arteros en contra del Fiscal General de la República va a generar, digamos, una especie de debilitamiento, una especie de arrinconamiento de la personalidad y de las denuncias que se vienen haciendo desde el Ministerio Público. Yo creo que el fiscal general ha mostrado todo el tesón, toda la moral para señalar y para mostrar con pruebas cómo es el entramado de corrupción de estos sectores que atacaban mediáticamente a alguna gente, pero que al final estaban untados de mierda, de espiércol, porque están, bueno, viviendo en ese, digamos, lodazal político y periodístico en donde lo único que los une a ellos, bueno, es la mentira falaz, es el dinero, ¿verdad? Y es el ataque hacia la revolución bolivariana que entre más atacan, más fortalecen. Así que, bueno, desde acá, toda nuestra solidaridad con el fiscal Tarek William Sá. Sí, sumándome y agregando un poco más a ello, mira, hay que ver que cada vez que la oposición sale y toma una acción, si no es para dar un golpe de Estado, es para robarse los bienes de la República, es para saquear los bienes en el extranjero, es para intentar una invasión paramilitar. Y bien, ahorita salió una película por allí que narra, pues, algunos hechos de la llamada Operación Dactari. Sí, 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 sí. Cada vez que visitan una comunidad salen este montón de madres, salen este montón de abuelitas, de abuelitos a dar las bendiciones, a dar su buena vibra, a dar su gracia y sale además la juventud a respaldar todas las buenas acciones que desde acá se han hecho en las peores de las dificultades, en el peor momento. ¿Cuál es la rechera que tienen además? Que tenían toda una estructura criminal armada, tenían toda una estructura delictiva armada y les fue desmontada. Desde el punto de vista de PDVSA se les desmontó toda la trama de financiamiento. Se les desmontó desde la estructura de PDVSA toda la trama de difamación, que fue revelada el día lunes. Pero además se desmontó toda la trama de importación de armas, o de contrabando de armas. Se les derrotó la trama, además de las bandas armadas en diferentes localidades, y el gobierno y el Estado sigue haciendo ley con las diferentes operaciones que se hacen a lo largo y ancho de la República, en todo el territorio nacional. Pero lo que fue Tejería, el golpe de la Cota 905, los golpes que se han dado en algunos lugares de los llanos, los golpes que se le están dando a las mafias del oro en el sur. Saludo al ejército bolivariano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está echando un camión de esfuerzo, de sudor, de trabajo, para, bueno, restaurar la paz y para proteger además a la naturaleza venezolana, con toda esta batalla que están dando en las zonas auríferas. Pero se les ha ido desmontando la trama uno a uno. ¿Y cuál es la mayor arrechera? Que cada vez que nosotros salimos con una verdad, menos gente puede movilizar en las calles. Y si no llegan en las calles, eso es culpa suya. Ustedes le dijeron a la gente que se fuera. Ustedes le dijeron a la gente que afuera estaba mejor que acá. Ustedes le dijeron a la gente que guarimbiara y que luego después de que fueron capturados, cometiendo actos terroristas, bueno, ahora tenían una mancha en el expediente, tenían un antecedente jurídico y los abandonaron. Y esos jóvenes se fueron. Entonces no es culpa nuestra, no es culpa de la revolución, no es culpa del chavismo, que cuando ustedes convocan, ¡ay, mira, va la Santa María de la violencia para tal pueblo! Entonces no llenan sino una cuadrita. Bueno, traigan su drone con un... Ya los lentes, ¿sabes que los lentes a menos... Esto es un chiste de fotógrafo, ¿no? A menos milimetraje, más amplio es el... Digamos, el campo de visión. Más amplio es el campo... Ya los lentes de ustedes están en negativo. Porque uno dice, un 16 milímetros es un lente que ya tiene un focal interesante. Un amplio, perdón, de visión, un campo de visión interesante. Te baja un 8 milímetros, bueno, fino y ya se le ve la viñeta, pues, para lo que fue un fotógrafo. Estos panas tienen lentes de negativo. Yo jamás había visto, yo jamás había visto un lente, eh, eh... El angular del iPhone tan pegado en la cara del dirigente. Para que no se vean las personas que están a 5 metros. Una locura. Pero... 1X, 1X. Espero que Jonathan haya podido... Le mandé un video a Jonathan que lo hayamos podido colocar allí. Mira, pero vamos a parar... Vamos a estar desmontando, perdóname, Pedro, las movilizaciones que están haciendo. Estamos detrás, encima y en cualquier lado donde vayan a estar, hay una cámara. Esas son las fortunas que da la tecnología hoy día. Hagan lo mismo con las marchas del chavismo para que vean. Mira, vamos a pasar un video porque el... el... el presidente de Panamá, el nuevo presidente de Panamá, el que ganó hace... unos días, ya se pronunció en contra de la oposición. Vamos a ver este video y ya regresamos con más. ¡Ah, bueno! Yo solo aspiro a que en Venezuela existan elecciones democráticas libres y que los venezolanos decidan en santa y buena paz su futuro político. Creo, igualmente, por lo que he conversado, que los grupos opositores han sido muy disímiles y muy incoherentes a lo largo de estas décadas y, como en todo, la política no se... no se escapa al mundo de los intereses personales y personalísimos en algunos casos. Yo... yo he analizado con... vengo analizando temas, por ejemplo, cuando pasó lo de Guaidó. Eso fue una gran ficción. ¿Cómo montaron al presidente Trump en ese bus? Sabrá Dios. Pero lo montaron. Y crearon un presidente ficticio. Aquí lo vimos. Aquí hay una colonia venezolana y yo... no sé, tú eres paisano. ¿Cuántos venezolanos viven en Panamá? Uy, 100 mil. Lo que pasa es que se ha ido muchísimo. Pero ahorita mismo ¿qué pueden haber? 100 mil. 100 mil, 70 mil. Bueno, yo me acuerdo que protestaban... no sé si aquí abajo o en algún lugar donde está el consulado de Venezuela. El consulado del santuario. ¿Todavía está ahí? Sí, sí. Ok, bueno, ahí. Hasta nombraron a un embajador en Panamá. Sí, señor. Que hasta le recibieron las cartas credenciales. No. Yo decía, señores, el que pone los sellos está allá en Caracas. Yo... Esas son medidas de presión. Si funcionan o no, esos gobiernos en el exilio, ya nosotros vivimos esa experiencia con Eric Arturo del Valle. Eso no sirve. Porque como dice por ahí un constitucionalista no muy amigo, ¿quién ejerce el poder? El que lo tiene. No el que no lo tiene. El que tiene el poder lo ejerce. Y en este caso Venezuela lo tiene Maduro. Bueno, al menos una voz sensata a propósito de el presidente, el nuevo presidente de Panamá, que bueno, este fue más arrecho. Este hizo lo que en realidad quiere hacer María Corina Machado, solo que María Corina Machado fue más cruel porque, bueno, es una golpea viejito. Es una persona que tiene secuestrado a un viejito. Lo tiene. Y tiene un tema con los abuelos, Y tiene un tema con el golpea abuela. Ah. Va a pedir un crédito con el señor del mundo ahí. Sí, en cualquier momento pide un crédito ahí en un banco, lleva al señor del mundo y lo hace firmar. Pero este señor fue ministro de interior de Martinelli. Y Martinelli se refugió en una embajada, creo que en la embajada de Nicaragua. En Nicaragua. ¿Verdad? Y, bueno, terminó ganando prácticamente como por emplazamiento el señor este ministro de interior que ahorita es el presidente? Pero que bueno, que está diciendo unas verdades meridianas a propósito de la oposición, a propósito de quién ostenta el poder, que es el presidente Nicolás Maduro, para que ustedes sean serios y se organizen. Prevenido el video número 4 por ahí. Con todo, el interinato, con todo, Guaidó. Médicamente, la señora Mara de Correa Machado, pudiésemos decir que sufre de gerontofobia. 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 Gerontofilia. No, yo creo que ella tiene gerontofilia. Le gusta un abuelo para operar políticamente. Para cometer sus pechorías. Pero gerontofobia no tiene. Le encanta un abuelito para llegar al poder. Ella es la Rebeca García de los abuelos. La Rebeca. Rebeca García de los abuelos. Los acosa. Tú eres mío. Abuelito. Lo usa, por ejemplo. Va a escribir un libro llamado Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Esta va a ser la campaña abuelita. Mira, poco a poco este programa se parece cada mano a Roberto. Vale, saluda al hermano Roberto Malaberlo. Quiero muchísimo. ¿Tú sabes quién le parece a lo Roberto? Carlos Rodríguez es mi persona en Café con Carlos todos los lunes. Ah, qué lindo. De una hora de las tardes por la radio de la Asamblea Nacional. El pan aquí a un coro. El pan aquí a un coro. Por ahí me está siguiendo aquí a un coro. Mire, vamos a pasar un video a propósito del tema de las pensiones. Lo ligamos a un corte y ya regresamos con más. Es una iniciativa de ley para atender a los que fueron más golpeados y agredidos por la acción depredadora, brutal, canalla, criminal del imperialismo norteamericano al imponer sanciones ilegales en contra de todo el pueblo de Venezuela. Los apellidos, los violentos, que en su oportunidad lejeron que eran sanciones solamente para las chavistas y los chavistas, hoy reciben el peso inexorable de la realidad. Y eran acciones directas de castigo brutal en contra de abuelas, de abuelos, de niñas, de niños. Ha sido un proceso arduo de recuperación. Es un proceso arduo de recuperación que continúa. Y es por eso que tomamos muy en serio la solicitud que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de que se aprobara una ley para que el sector privado que ha sido atendido también en este proceso de recuperación asumiera responsabilidades en los términos de la mejoría del monto de las pensiones de las abuelas y los abuelos. Digo la mejoría del monto porque pocos países en el mundo cuidados de Venezuela no es el único tiene un sistema donde el 100% de las pensionadas y los pensionados o el 100% de las venezolanas y los venezolanos con derecho a pensión gozan de ese beneficio. y el proceso que viene es justamente a través de este y otros instrumentos mejorar de manera acelerada el ingreso de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Por eso, con profunda emoción y profundo orgullo en presencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos que representan hoy a los miles y miles de abuelas y abuelos de Venezuela y frente del pueblo de Venezuela solicito a las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista que por favor sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado por unanimidad en consecuencia se declara sancionada la ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela con la misma emoción el mismo orgullo y la felicitación a la comisión mixta que se abocó al proceso de consulta y redacción del informe para la segunda discusión procedo a firmar la ley sancionada para que sea presentada al Ejecutivo Nacional felicitaciones diputadas y diputadas yo necesito conocer mucho más al señor Edmundo yo necesito que el señor Edmundo hable porque no se trata de que una 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 persona que ganó en el y que todo el mundo sabe quién es María Corina y saque la fecha y diga este es el candidato que por demás le digo yo pienso yo creo que le está haciendo un flaco favor porque lo está poniendo como una persona débil que no puede salir a hacer su campaña y que ella tiene que salir como si él fuera un muñeco ella Carlos Donoso y él el Monokini así no sirve perdóname María Corina discúlpame pero como tú sabes que cada vez que alguna persona ha intentado que tú y yo conversemos tú te has negado entonces tengo que decírtelo de esta manera lo que estás haciendo de la campaña está muy bien para tu proyección y yo te lo aplaudo porque cada uno tiene derecho sin siquiera un espacio político tiene derecho a luchar por eso lo luchaste lo ganaste te lo mereces por eso te te canté el Kimbara que es que es una canción que invita a bailar y cuando las personas están alegres bailan pero cuál es el problema María Corina no hagas eso con este señor porque ese señor es una persona preparada y cuando haces eso aunque lo hagas con la mejor intención del mundo se ve muy mal tuvo que venir la profesora para poner los puntos sobre las i estuvo que venir la profesora para llenarnos los oídos de ese canto de sirena de ese canto de ballena cuánta pedagogía señora un aplauso para esta señora de verdad Elsa en donde estés te queremos mucho Elsa de verdad gracias a Dios gracias por irrumpir en la escena pública gracias por presentarte por decirle a Carlos Donoso contemporánea la señora María Corina Machado el mono ¿cómo se llama? el mono que se parece más al lado la ventriloquo a mayor la persona que bueno yendo en contravía de los deseos de los abuelos de los abuelos pero si es ventriloquo ¿cómo haces para el movimiento de rascarse con el bolígrafo? esa jugada es difícil hay experiencia hay experiencia no pero de verdad esto que está haciendo es un movimiento esto que está diciendo para poder hacer eso esto que está diciendo la señora Elsa es lo que viene diciendo todo el mundo es lo que viene señalando todo el mundo es la la crítica que se viene generando en torno a una señora que quiere eclipsar el liderazgo de una persona que si está habilitada para poder lanzarse mientras que ella está jugando a imponer sus criterios ¿verdad? a salir con un pendón fantándole el respeto al abuelo ¿verdad? ya menos mal que hoy el día de hoy bueno llegó Manuel Rosales a visitarlo porque además todas las visitas es con la en el apartamento del señor Edmundo González en el balcón en el balcón en el balcón sin pueblo del señor Edmundo González se dañó el ascensor ¿sabes? se dañó el ascensor pero lo cierto del caso es que esta señora le quiere colocar como jefe de campaña Magali Meza que está presa bueno no está presa está conspirando desde la embajada de Argentina que esto hay que decirlo en cualquier momento hay que hacerle lo del salvoconducto a esta gente para que se vaya para Argentina y terminen con los terraplanistas de mi ley le pido cocaína por allá al señor Pedro Urruchurtu y la señora Magali Meda ya basta de la conspiración dentro de una embajada porque dentro de la embajada de España el señor Leopoldo López fue el que hizo las peores conspiraciones y eso es lo que hay que decir dentro de la embajada de España se engordó se engordó el señor Freddy Guevara comiendo el pan en la embajada chilena le creció más la papada ¿cuántos años duró Freddy chuleándose esa embajada? no sé te vas de aquí como 3, 4 años hubo que lavar y que echarle bastante desinfectante al cuarto los tipos creen que las embajadas son una especie de Airbnb hermano ya basta de ser tan chulo de ser tan bueno de ser tan falta de respeto con las misiones diplomáticas no se cansaran esas embajadas de estar recibiendo un montón de vagos que he hecho yo para merecer esto a los embajadores no y además que cuando pasa los tipos dicen ¿por qué seguimos apegados al derecho internacional? ya llegó este día aquí porque aparte se instalan claro y conspiran y conspiran y nos ponen la clara del wifi lo primero que piden la clara del wifi pero bueno lo cierto es que este señor está haciendo la burla de muchos sectores está haciendo el conde brother ¿sabes qué es triste? que el conde en su perfil en su alter ego de Benjamín Rausseo en su alter ego de candidato en su desdoblamiento de personalidad ¿sabes qué? el hombre le hizo una de Ronaldinho el conde se pronunciara al país y dijeron nada se va a plegar a favor del mundo porque no sé qué y el tipo salió y dijo voy a hacer mi candidatura independiente bueno plausible bien haga su candidatura ¿y qué dijo el mundo Gonzalo? salió a caminar por la calle creo que estuvo en Katy algo así en la vega y le dicen mira conde que pliegate al mundo y él dice ah pero si ese tipo no camina a la calle ¿cómo yo me voy a plegar? o sea ¿cómo yo voy a dar mi candidatura? sí ¿cómo yo voy a dar mi candidatura a alguien que no salga a la calle? entonces ¿qué ocurre? que bueno ¿verdad? que al señor conde del guacharo el señor Benjamín Rausseo bueno lanzó su candidatura y se está dando cuenta hoy si usted no 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 ha tenido prueba de lo que son los bots del odio ¿verdad? esta operación que tanto hemos denunciado de cuentas ficticias atacando cuentas y tratando de bajarle las interacciones a cuentas o bloqueando cuentas además métanse en la cuenta del conde del guacharo alguien que hace seis meses uno decía algo del conde y te caían encima como si fuesen bueno hormigas en un caramelo en un pedazo de pan a mordisco a patada a coñazo y cuando había algo favorable al conde bueno todo era una maravilla pues el mundo era distinto en este momento el señor está siendo víctima de la mayor coñaza de el grupo de bots o el grupo del ejército digital entre comillas porque no es un ejército eso es una oficina de difamación que tiene allí pues y vean la cuenta siete mil comentarios todo bueno no es que sea negativo estos son comentarios de odio la operación misma fue denunciada por el señor Manuel Rosales así como por otras personas otros candidatos electores bueno mira tenemos ahorita el lanzamiento de una canción a propósito que nos generó nos estimuló el solo hecho de que se haya pronunciado Elsa de que le haya dicho Carlos Donoso a María Corina Machado entonces hemos decidido crear con inteligencia artificial un nuevo un temazo se llama el candidato pendón está haciendo revuelo en las redes sociales he recibido como 500 insultos pero los insultos ustedes me fortalecen tu insulto me fortalece tu odio nos nutre tu odio nos nutre a nosotros te estabas saliendo cabello y ya se te cayó ya pasó ya se las odio no soy el candidato pendón 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 soy el candidato pendón 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 nadie me conoce pero me arrastró el bolón no me importa Venezuela mucho menos el bigotón nadie nos quiere pero pedimos sanción con el candidato pendón me agarró las pelotas y me ha echado el cartelón pendón 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 el candidato pendón 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 el candidato pendón la verdad pendón 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 soy el candidato pendón 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 perdón pendón que no puede salir a hacer su campaña y que ella tiene que salir como si él fuera un muñeco ella Carlos Donoso y en el monokini así nos sirve revienta las incontentas de Caracas el candidato pendón tipo al alfa ¿no? no el alfa sí un dembow un dembow un dembow ahora cuando yo no pueda venir al programa puedo poner mi foto aquí oye pero que buena idea de verdad un pendón yo tengo uno yo tengo uno ¿de Pacheco? ¿de Pacheco? no, 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 uno mío gracias Ricardo busquen los pendones de Pacheco en su kiosco de confianza un pendón de PPT tú no tienes uno por allá de la guaya y hoy lanzamos uno de Jesucristo tengo varios en la guaya que la gente no va hoy 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 depara que tú el tema religioso de la comisión te lo estás llevando a pecho a pecho, claro me me dio una tarea mi tarea política después de sí, pero yo tengo una queda con esa comisión ¿por qué? porque últimamente tiene más o menos dos meses con un tema está bien yo no tengo problema pero es que si el pastor el cristiano y nosotros los afro vamos otra vez para atrás el sábado 11 el sábado es 11 el sábado 11 sí, sí, es 11 sábado 11 en la plaza Hugo Chávez del complejo urbanístico Bolívar Hugo Chávez de La Guayra Playa Grande va a haber una actividad estás invitada del cabildo ancestral de La Guayra ok allá estaremos no, no, yo lo he visto yo he visto a Bachi reunido con evangélico con santero con todo no, no, pero él no él no se reúne con nosotros sí lo que pasa es que él un día es evangélico otro día es católico otro día es mazón otro día es karateka yo no entiendo este pana de verdad yo coloco una semana temática cada una de las religiones para poder es como lunes de ver te voy a buscar todas las grabaciones lunes de religión lunes de mazón lunes de mazón lunes de mazón martes de santero un aplauso para Pacheco gracias unir todo lo que tenga que ser unido Pacheco mira yo voy a hacer algo yo tengo el bolso puedo sacar el bolso mira me regalan la biblia tengo la biblia tengo medallitas que me regalan en la iglesia católica elementos de madera de lo afrocatólico que también debo reconocer he aprendido que el afrocatolicismo es una digamos una corriente que la iglesia católica ordinaria había tratado de execrar y uno la metía como que era algo dentro de la iglesia y no nuestros hermanos afro creó esa vertiente afrocatólica que es la celebración afro del San Juan la celebración afro del San Pedro etcétera etcétera pero tampoco se puede estar criminalizando a los hermanos de la religión yoruba persiguiéndolo no se que si se han dado caso se han dado caso entonces eso tiene que estar plasmado siempre y cuando sea bajo los preceptos de la regla de ocho disculpe el tema aquí religioso pega no no pero disculpa disculpa no es que yo pase aprovecho no escuche escuche lo digo con mucha yo quiero es darle coñazo al mundo con mucho ese señor mira no pero 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 es que como tú le vas a pegar a un señor que cree que nadie lo está viendo y como un lapicero se rasca las partes y no y mi hermana la verdad estuvo ahí en esa fíjate tú rapidito dos elementos uno aquí se estuvo manipulando con el tema de la familia desde ciertos sectores y yo lo digo abiertamente como lo digo en todos los espacios con todos los errores que algunas personas desde algunos espacios bueno que si tienes un pollo entonces porque yo tengo tal o cual profeso cual o cual religión no lo puedo hacer pero aquí solo la revolución bolivariana es la que le ha garantizado a todos los religiosos de este país a que desarrollen sus creencias en Sarapá y tú puedes ver en una plaza a un cristiano evangélico predicando a un testigo de Jehová con todo y que a veces no se meten en política y a alguien tocando tambor en otros países se mata eso no pasa ahora también quiero decir rapidito porque estaba pasando algo y se dio y se dio un elemento ahí también de manipulación hacia el sector ancestral la revolución bolivariana no ha atacado el tema de la comercialización de animales con temas religiosos que tienen que ver con las religiones ancestrales y con religiones como por ejemplo la musulmana y la judía porque se pretendió se creó un falso positivo ¿qué sucede? habían compañeros y se reunió la comisión distintos diputados y diputadas con los compañeros que comercializan animales porque se estaba haciendo de forma alegre pasó un caso alguien me llamó mira que están conviviendo nuestro derecho a la práctica cuando me comunico con la SODI donde había sido capturado un compañero con un berenjenal de animales que estaban siendo víctimas de maltrato no tenía ni empresa no paga impuestos no dijo nada entonces le dije no déjelo preso porque cómo vamos a defender ahora si usted tiene una empresa como es la gran mayoría tiene su permiso porque todo animal tanto de compañía como de consumo o de uso de cría debe tener una guía de movilización aprovecho y hago propaganda que usted tiene que estar en el INSAI etcétera los animales tienen que estar verificados todo este tema entonces el tema es también para que entienda que la revolución si te quiere dejar o dar el derecho a participar y a desarrollar tu actividad religiosa pero enmarcado en las leyes y los reglamentos yo si yo quiero abrir aquí una sede de la iglesia maradoniana por ejemplo puedes hacer ah, ah, ya conseguí registro el proceso civil vas a la dirección general de cultos en el ministerio del interior justicipal te registra te llevo los requisitos saludos a Alana saludos a Alana y luego de eso te haga el visto bueno con el que permite hacer tu pues ahí hablando de hablando de Maradona y Argentina se viene un paro laboral en Argentina convocado por CGT convocado por diversas asociaciones sindicales así que bueno segundo paro general pendiente y vista pendiente y vista miren video número 9 ya regresamos con más de Zurda Conducta son las 11 y 20 de la noche 11 y 20 de la noche y seguimos acá debatiendo de mundo y otras religiones las 11 y 20 de la noche What I want to tell you all, he says that this is different from the previous moments. Now we have a legitimated leadership, we have a candidate that has his support. Welcome back to Toronto, people. Welcome back to Toronto, people. Hola. Bueno, ahí estuvo el abuelito, que tuvo un evento internacional ahí en las naciones. Una conferencia por Zoom. Una conferencia por Zoom y el abuelito estuvo ahí mirando, o sea, con desparpajo como la señora María Corina no lo dejó ni hablar. Sí, señor. En ningún momento determinado, como no lo dejó expresarse. De cosa no le decía, no toque, señor, quédese quieto, ya va, espérate que te estoy hablando. Pero, pero, María Corina, tienes que arreglar ese problema de comunicación, esa sobreexposición de tu liderazgo, porque de verdad estás eclipsando a la persona, ¿verdad? Estás maltratando al abuelo, ya has maltratado a Corina Lloris, ya has maltratado a otras personas. Free Edmundo. Free Edmundo. Free Edmundo. ¿Cómo se sentirá Manuel Rosales en este momento? O sea, que le hicieron una encerrona, tal, que no sé qué, que el candidato, y es la que anda como bebé carnaval. Manuel Rosales, lo único que hizo fue, María Corina fue para el Zulia, no te acepto en el, ¿cómo se llama? En el Palacio de los Cóndores, no te voy a aceptar, pero sí me voy a reunir con el Luis Eduardo Martínez, que pareciera que sí confirmó el día domingo, no se pierda juntos, pero no revueltos, con Michelle Caballero y Indir Orbaneja, y Luis Eduardo Martínez, que lo entrevistamos, sí confirma que hubo una reunión por más de dos horas y que le regalaron queso al señor, el señor Manuel Rosales regaló queso y patacones al señor Burro Martínez. ¿Pero regalarle queso al Burro, estamos hablando de que fue, se dio figurado, literal? No, literal, le regaló queso. Un Santa Bárbara. Claro, le regaló queso, pero Manuel Rosales no se reunió con María Corina, no fue al acto de María Corina. O sea, porque es una venganza de abuelos, hay una empatía de Manuel Rosales, que ya tiene casi 80 años, pero lo que pasa es que no se le nota por el botox, pero hay una empatía con este señor, Edmundo González. Son los peces del infierno. Claro, porque tienen que hacer en algún momento determinado la asociación de abuelos maltratados por María Corina. Es como el grupo de abuelos, claro, que tienen un tatuaje aquí, los peces del infierno. Por ahí sale Romo Jalú también, un tatuaje, yo pertenezco a esta logia. Así mismo, pero bueno, cosas que están pasando en la política, pero tenemos un video del señor Ricardo González a propósito de una marcha. No, no, es un análisis de la marcha que hubo en Trujillo. No, no, es un análisis de la marcha que hubo en Trujillo. No, no, es un análisis de la marcha que hubo en Trujillo. En Trujillo, imágenes de la policía en Trujillo, las primeras fueron las imágenes que ellos publican. Ahorita sí están sacando un dron, pero el plano es cenital, ¿no? O sea, completamente encima de la marcha, no le dan angulación, no proyectan hacia la calle para ver qué se ve más allá, ¿no? Y después cuando vemos las fotografías que toman algunos compañeros, algunos como dicen por allí patriotas cooperantes, nos damos cuenta con que no había la cantidad de personas que se refleja en esa imagen. Así que muy pendientes con esto y te recomiendo todos los miércoles con el mazo dando en este periodo. Sí, truco de baña. Va a ser clave, va a ser clave para el desmontaje de todo lo que está ocurriendo con las movilizaciones, con todo lo que está ocurriendo con esto que pudiéramos decirle trucos de cámara, que no son trucos de cámara, para dar la impresión de que, bueno, ajá, llegó el momento, grandes movilizaciones y todo lo demás y resulta que no han terminado de llenar una sola cuadra. El compañero Michel Caballero el otro día desmontó una movilización donde se vio una calle larguísima y resulta que, bueno, creo que era como de 100 metros el espacio que había ocupado y otro que eran dos edificios, dos frentes de edificios, pero cuando usted dice, ah, esto es el concierto de Wimbledon, ¿cómo se llama? El de Queen, el del Eight Lifes, montonal de gente, o sea, aquí estaba cantando Bad Bunny, no, 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 no han logrado pasar de la cuadra. Así mismo. No han logrado pasar, llenar una encrucijada, no han logrado, se arrechan con los autobuses y lo voy a decir también porque, ah, nosotros ¿por qué llevamos autobuses? Porque para poder trasladar un tonal de personas y que lleguen organizadas a un sitio, ¿verdad?, que no haya de repente algún desastre, no haya de repente, hay que optar, pues, por mecanismo de movilización. Y la otra cosa, ¿por qué hay que hacer eso? Porque cuando tú tienes que llevar de manera coordinada, digamos, o que tienen que ir de manera coordinada para dar una demostración de fuerza, evidentemente, a miles de personas, tú tienes que usar el mecanismo para ello. ¿Cuál es el problema? Que los autobuses necesitan gente que las llene y nosotros lo tenemos. Si ustedes estuviesen en los autobuses, no tienen la gente, da tristeza, pero es así. Así mismo. Miren, vamos a pasar un videito, video número 10 y lo ligamos con el corte respectivo. ¿Por qué no han cortado esas amarras? ¿Por qué sigue existiendo ese grupo que denominan G4, que nadie reconoce, que a mí no me representa y que no sé que no representa a los venezolanos? Pero en el G4, en el G4, tú no estás, porque no te han convidado, porque tú no quieres estar allí. Por supuesto que no quiero estar allí. Universitarios estadounidenses con casa, en contexto. Las protestas de los estudiantes y profesores universitarios de los Estados Unidos en contra del genocidio de Israel en Gaza se han convertido en un suceso global que amenaza al sistema de coerción sionista y cuestiona el apoyo de Washington a un régimen racista, supremacista y colonial que existe porque ocupa violentamente un territorio que no es suyo. De esta forma, y seis meses después, Estados Unidos incorpora la corriente mundial de repudio a la matanza, que no es guerra ni conflicto, sino un genocidio. Si bien es cierto que desde antes movimientos sociales norteamericanos se habían movilizado en favor de Palestina, las protestas universitarias revelan que la magnitud del crimen de Israel en Gaza es ya inaceptable y que tocó por fin el alma de sus academias prestigiosas, que desde hace más de 50 años no reaccionaban para cuestionar un suceso de tanta envergadura. Ante el poder simbólico de este posicionamiento de la juventud universitaria estadounidense sobre lo que sucede en Gaza, desde Israel han reaccionado acusando a este proceso de indignación de crimen de odio contra los judíos o antisemitismo. Y las autoridades de los Estados Unidos han desplegado un operativo de represión policial para aplacar a quienes cuestionan la matanza aceitada por el complejo militar industrial y que se enmarca en el contexto de los intereses geopolíticos de Washington en una zona que interesadamente mantienen en conflicto. Al mismo tiempo que las protestas universitarias deterioran la imagen de Israel dentro de los Estados Unidos, los operativos de represión socavan la pretendida imagen democrática de Washington y comprometen las opciones de reelección de Joe Biden. Ha sido sorprendente las manifestaciones que se han dado a favor de Palestina, no solamente en las universidades de Estados Unidos, sino también en universidades mexicanas. Aquí la Universidad Bolivariana también salió con una marcha multitudinaria en apoyo a Palestina. Y bueno, lo... En Europa, en Reino Unido, en España. En Reino Unido, en varios lados. En España se han dado varias cosas. Porque además, bueno, desde acá condenar todas las cosas horribles, asquerosas. Biden por ahí amenazó con no mandarle más ayuda militar al señor Netanyahu por el asedio a Rafa. Y el tipo dijo, bueno, así nos toca estar en el mundo solos. Nosotros vamos a bombardear y vamos a asesinar niños. Y vamos a asesinar abuelas. Y vamos a asesinar ancianos. Y vamos a asesinar a mujeres embarazadas. Si están embarazadas, mejor, porque no queremos que los palestinos se procreen más. Son las cosas que se vienen generando, las locuras que se vienen generando. El partido de Netanyahu no fue el que le mandó unos saludos fraternos a Vente Venezuela. Vente Venezuela hizo un acuerdo con el partido Likup. Claro. Para que sepan. No te es cosa. Una cosa asquerosa. O sea, mientras estos personajes hablan de derechos humanos, mientras estos personajes hablan de supuestamente las garantías procesales, bueno, en Palestina, el gobierno de Israel está haciendo desastres, está haciendo masacres en tiempo real, está haciendo un genocidio en cámara lenta y televisado. Y nosotros tenemos que repudiar todas estas acciones cruentas, todas estas acciones lesivas a los derechos humanos que van en contravía, en donde han asesinado diplomáticos, han asesinado médicos, han asesinado a cualquier persona. Han ido en contravía del derecho internacional en su máxima expresión. Y por eso nosotros desde acá repudiamos y nos solidarizamos también con el ataque ponzoñoso en contra de los estudiantes, con la represión que hay en los Estados Unidos por la acampada de los estudiantes a favor de Palestina. Sí, ahí también, bueno, llamar a la sensibilidad, ¿no? O sea, hay algo que están haciendo las redes sociales que es intentar censurar cualquier tipo de información pro-Palestina, cualquier tipo de información de denuncia, porque en realidad las imágenes que uno recibe son dantescas y ellos tienen estos detectores de, digamos, como que de violencia o de mensajes sensibles, ¿no? Una fotografía donde haya sangre es vetada por las redes sociales, una fotografía donde haya un niño herido, una niña herida, es vetada por las redes sociales y a veces se hace difícil, ¿no? Entre el algoritmo, digamos, entre la lógica de cuidar, ¿no? De censura de contenido del algoritmo, pero también entre la lógica de la censura política, que si tú agarras de repente y colocas una foto de la bandera de Palestina y escribes, qué sé yo, vio a Palestina Libre dentro de todo tu mensaje o dentro de todo el copy de tu comentario en Twitter, en Ex, por decir algo, bueno, resulta que tu mensaje simplemente no llega a nadie, te censuran o te meten un shadow bank o etcétera. Exacto. Entonces, ¿qué es importante ahorita? Que nosotros le demos redifusión a todos estos contenidos, que llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque lo que estamos viendo es un genocidio en vivo, en vivo. Si a usted le dio sensibilidad a todas las películas que se ven en Hollywood sobre el genocidio, sobre el pueblo judío, por parte de los nazis, exactamente lo mismo y en vivo y está ocurriendo ahorita en territorio palestino, en territorio usurpado por el engendro genocida de Israel. Y ojalá que la ley, o digamos que el derecho, que la justicia tuviese un solo rasero y que con la misma vara con la que miden algunas naciones, ¿verdad?, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, que uno agarra de repente y hace una operación en una zona que está tomada por una banda paramilitar, o sea, ya ahí salen los luchadores de los derechos humanos, corte internacional, no sé qué, los voy a escao, todo el mundo a darle piña a Venezuela porque está atacando a uno delincuente. Ojalá con esa misma vara midieran lo que está haciendo el señor Benjamín Netanyahu, lo que está haciendo el Estado de Israel desde hace años, desde hace más, desde hace décadas. Están más descarados, o sea, están más sanguinarios. No solamente iniciando con el bloqueo, luego con el ataque a Gaza y ahora con el exterminio del pueblo palestino en el cruce de Rafá. De verdad que es asqueroso. Y si usted no tiene sensibilidad para eso y usted dice, no, esto es marketing de la izquierda, esto es de los woke, usted es tan nazi, usted es tan nazi como ellos. Y usted merece, y lo digo yo, lo dice Ricardo González, el mismo destino que recibieron los criminales nazis de Nuremberg. No se puede tener un doble rasero con lo que está pasando. Todos tenemos hijos, ¿vale? Todos tenemos padres y estamos viendo como un pueblo indefenso está siendo masacrado por un ejército genocida, por una máquina de guerra que es financiada por los Estados Unidos. Así mismo. Mira, vamos a ver un video a propósito de un fake news que se instaló en España y vamos a ver, digamos, esta expresión, creo que de un ministro, a propósito del fake news que se creó en torno a la figura de la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez. ¿Usted sabe qué contenían o tiene usted noticias de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje, un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta de Quie, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso de lógica racional. Porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas, que se suponen reservadas y protegidas por la Ley de Protección de Datos, pero da igual, a estas alturas qué más da. Además, no tengo ningún problema en que salgan. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en una alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares, metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Y cruce todo el charco. Oiga, vamos a ver, tres más. En otro alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo. Bueno, todos tenemos coche, o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. Es tan absurdo. Bueno, ese fue el tema del fake news que se instaló en España con respecto a un paso que tuvo la vicepresidenta de la República por España. Y algunos medios inventaron de que llevaba 40 maletas llenas de oro. Ah, que por qué le dejaron estacionar el avión, que por qué no la metieron presa. Y bueno, ahí se creó lo que se denominó el Delsigate. El Delsigate, yo recuerdo. En España. Y bueno, esta respuesta fue una respuesta fenomenal a propósito de los detractores, a propósito de la derecha española que ha venido haciendo estragos y que se ha dejado secuestrar, así como María Corina secuestró a Edmundo González, se ha dejado secuestrar esa derecha española por la derecha venezolana que hace vida en Miami. Que bueno, que es desastrosa, que es desprovista de cualquier tipo de seriedad política. Pero bueno, ahí están secuestrados por el papá Leopoldo López, secuestrados por Lilian Tintori, secuestrados por Julio Borges, que asesinó a un niño con nacionalidad española. Pero son cosas que pasan. Tenemos ya que ir cerrando este programa. Lo vamos a dar con un video a propósito de la victoria rusa. Ajá. Ah, mira, por cierto, a propósito... Que no fueron los rusos, fue el capitán América. Sí, a propósito de la victoria rusa, este año pasó algo, creo que es inédito en la historia de Rusia, que es que se está haciendo una exposición en el marco de la gran victoria patria de todos los vehículos occidentales. Me parece arrechísimo todos los vehículos occidentales que han sido recuperados, digamos, por el ejército ruso después de haber sido abatidos en el campo de batalla. Es decir, los vehículos que ha mandado Occidente a Ucrania, al ejército neonazi de Ucrania, para atacar al territorio ruso y para masacrar al pueblo del Donbass, el ejército de Rusia los ha abatido. Además, bueno, un tanque multimillonario con un dron de 500 dólares los ha inhabilitado, los ha recuperado y los está exponiendo en Moscú en este momento, que creo que es algo apoteósico de verdad en el campo militar. Y bueno, esperemos que tengan muchísima felicidad a todos los amigos, todo el mundo aquí tiene un contacto con un pana de Rusia que se vacilen su gran... digamos, las fiestas que tienen en conmemoración a la gran guerra patria. Tenemos que irnos. Saludos, Pacheco. ¿A quién? No, no, tengo más saludos. Mañana sin... A Radio Ucrania 101.1 FM, la mejor de la Guaira, ahí está, la Mecha Sur, todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Mira, cuídense por ahí el dulce que andan los bachacos sueltos. ¡Feliz día de las madres! ¿Cómo? Que se cuiden el dulce que los bachacos andan sueltos. Te amo, mamá. Señorita, y cambien, si tienen caspa, cambien el champú, no se rasquen con un bolígras. ¡Qué asco! Chao, hasta luego. ¿Sabes? ¿Te imaginas o acompañado? ¡Fantástico! ¡Fantástico!